Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante que es acerca del sobrepeso y la obesidad. México, ocupa el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. México ocupa el primer lugar a nivel mundial de diabetes infantil y el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos. Es por eso que la obesidad es un tema que preocupa gravemente al gobierno como un tema grave de salud pública y que tenemos que hacer acciones para poderlo combatir debido a que las nuevas generaciones justamente son las que vienen empujando con este problema y próximamente en los años que vienen seremos el primer lugar a nivel mundial de obesidad debido a que nuestros niños se están arrastrando con este problema. Tenemos que ponerle un punto final y resolver este problema desde la casa. ¿Qué es lo que estamos comprando en el supermercado? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra despensa? ¿De qué manera estamos alimentando a nuestros niños y de qué manera no estamos alimentando a nosotros mismos? Es importante que hagamos conciencia que el sobrepeso y la obesidad no solamente es un tema estético, es un tema grave de salud debido a que la obesidad es la madre de todas las enfermedades. El 70% de las enfermedades crónico degenerativas que existen tienen como raíz el sobrepeso y la obesidad. Si tú tienes alguno de estos problemas te invito a que acudas a tu médico o a tu instancia gubernamental más cercana para que te puedan decir a qué clínica debes de acudir para poder resolver este problema oportunamente. Yo soy Juan Romero, tu nutriólogo y recuerda no te enojes porque el que se enoja engorda.